Y esto es por declaraciones de algunos audios atribuidos al ex ministro de gobierno, Carlos Romero, pero también declaraciones fuertes que ha realizado este fin de semana el ex presidente Evo Morales contra el gobierno del presidente Arce, contra algunos ministros, criticándonos seriamente sobre su accionar, principalmente con respecto a lo que está pasando en el Chapare. También vamos a estar con temas dramáticos, lamentables, más pérdidas de vida en San Matías, hechos sangrientos que se han registrado también este fin de semana, que es parte de las repercusiones de la tristeza, lo que está pasando en este punto fronterizo del país. El tema con el que vamos a comenzar en este informativo de domingo va a ser lo que puede ser esta semana que viene, un nuevo o que continúe el conflicto entre el Magisterio Urbano y el gobierno central. Los maestros en Santa Cruz, como a nivel nacional, están en estado de emergencia permanente. Esperan de que este lunes se pueda concretar un diálogo sincero con una respuesta seria o con una propuesta contundente que pueda solucionar este conflicto por más recursos económicos en el tema del presupuesto, por el tema de ítems y también por el tema de la malla curricular. Vamos a presentar el pedido que están haciendo los maestros en Santa Cruz. El profesor Osman Cabrera, dicen de que este fin de semana han partido hacia La Paz más de 50 maestros de Santa Cruz para apoyar todas las movilizaciones y exigiendo al gobierno de una vez atención y solución inmediata. Dicen de que esperan de que el lunes se pueda concretar el diálogo propuesto por el ministro de Educación, pero que tenga una propuesta seria que ayude a solucionar este conflicto. Caso contrario, se van a radicalizar todas las medidas a nivel nacional. Sí, estamos justamente en este momento partiendo cerca de 50 colegas nuevamente a la ciudad de La Paz para seguir con las protestas, las manifestaciones. Esperamos que el gobierno tosudo, el ministro mentiroso pueda recapacitar y hacernos una propuesta seria y responsable para poder avanzar. Los maestros predispuestos siempre a considerar cualquier cosa, cualquier propuesta que se nos haga. Y bueno, no, esperamos no llegar al paro de 72 horas la próxima semana, ¿no? Si se concentra en la ciudad de La Paz y no se descarta si no hay atención a la demanda, pues el paro de 72 horas y me recudir a otras medidas, ¿no? Nosotros vamos a asistir, siempre hemos asistido, hemos estado seis veces reunidos con el ministro, pero queremos una propuesta razonable para avanzar. ¿Qué se nos ha dicho? Presupuesto no hay un solo peso, ítem no hay un solo ítem. 8.000 horas hay de las 600.000 que nos deben. Y el tema curricular no quieren parar su aplicación. Entonces, son ellos los tercos, los cerrados, los prepotentes, los violentos, que no quieren ceder absolutamente nadie. Los maestros seguimos firmes para considerar cualquier propuesta seria que se nos haga, ¿no? Unos 500 y temas, unas 20.000 horas para avanzar, que se pare la currícula y podamos debatirlo con los actores de la educación para entre todos, después, aplicarla en conjunto. Y bueno, ir a un congreso educativo donde los maestros sean mayoría, ¿no? Continúa el piquete de huelga de hambre, ya está en su día número 13. Nosotros también hemos reforzado con un colega y, sin suerte, también nos vamos a ir sumando. Ya veremos qué otras medidas tomamos y no descartamos lo que es el Poder 72 Granol. La lucha continúa y esperamos que el gobierno recapacite y pueda, una vez por todas, atender la demanda que es justa, que es legítima y que no es política, ¿no? El ministro de Educación ha confirmado la nueva convocatoria para este día a lunes a las 19 horas en la ciudad de La Paz para buscar humo blanco a este conflicto que sostienen con el Magisterio. Esperan de que no exista tozudez, de que no sea intransigencia lo que continúe predominando en la búsqueda de un diálogo sincero y una predisposición por parte de los maestros que ayuden a solucionar de una vez este conflicto. El ministro Pari dice de que los maestros deben dejar intereses personales, rechazan la intransigencia que habría por parte de algunos dirigentes, pero espera de que este día a lunes finalmente se dé una solución a este conflicto. Mañana en la tarde a las 19 horas hemos convocado a una reunión, pero más antes teníamos una reunión con la Central Obrera Boliviana para atender el pliego y seguramente ahí vamos a cerrar con ellos y luego más por la noche nos vamos a reunir, les hemos invitado, cuando ellos no aceptaron el día jueves en la tarde, les hemos dicho nosotros el día jueves, si era, si es urgente la reunión, el día jueves nosotros hemos invitado a la reunión justo para las 17 horas. No han aceptado. ¿Qué es? ¿Comodidad? Si es urgente, ¿por qué no han aceptado? ¿Por qué no nos hemos sentado a dialogar? No importa el día jueves, el día viernes, ¿por qué los hemos trasladado? Ellos están acomodando las reuniones a su gusto, a su placer, a su necesidad. ¿Eso qué significa? Significa que no les interesa solucionar el problema. Si realmente era tan urgente, entonces deberían haber aceptado el día jueves reunirse, el día viernes reunirse, el día sábado reunirse, ¿y por qué siempre el día lunes? Como condicionante nosotros como gobierno, como Ministerio de Educación, deberíamos decir primeramente levanten la medida. Pero nosotros siempre con ese ánimo de solucionar, pese a los problemas, pese a las presiones, pese a su huelga de hambre, pese a sus marchas violentas, pese a todo ello, nosotros nos hemos sentado a dialogar. ¿Y la intransigencia dónde está? Ahí están viendo ustedes. La intransigencia de ellos está, más que todo, acomodar estas medidas a su gusto y placer de los dirigentes. La finalidad cuál es, obviamente, convulsionar el país. O sea, estamos en eso. Por eso hemos dicho que es político, sirve, se apoya, apoya a las plataformas, apoya a los comités cívicos, entonces estamos con otros objetivos que no lo son, los objetivos que ellos lo expresan, lo manifiestan. El profesor del Magisterio Paseño en la Ciudad de La Paz, José Luis Álvarez, ha confirmado que van a asistir a este diálogo convocado por el Ministro de Educación para este día lunes a las 19 horas. ¿Esperan de que se dé de una vez una solución a este conflicto o que, a su contrario, van a radicalizar las medidas en todo el país? Sin embargo, el profesor Álvarez también añadió de que a estas demandas de presupuesto, de ítems, de la malla curricular, también se suma la propuesta o el rechazo al tema de la gestora pública junto a otros sectores. Están llegando las 31 federaciones en la tercera caravana nacional, para llenar las calles de movilización y medidas de presión ante la total incapacidad que tiene el gobierno de resolver el problema educativo, como es con la otorgación de mayor presupuesto, suspensión de la aplicación de la malla curricular, el pago a toda la deuda histórica que tiene a los maestros, el problema también de la deposición del bono de zona y de frontera, como también estamos exigiendo el problema del ascenso automático. Pero fundamentalmente nos unimos y convocamos a todos los trabajadores a ganar las calles por el problema de la jubilación con el 100% y el problema de la gestora pública. Por esa situación el día de mañana nos reunimos a partir de las 9 en la cervecería nacional para iniciar la marcha y posterior bloqueo y asistir a una vigilia alrededor del Ministerio de Educación, pero también el Magisterio Paseño se va a movilizar a partir de las 2 de la tarde concentración aquí en la Casa Social del Maestro. Estamos reactivando las movilizaciones en horarios alternos. Creemos que si queremos defender la calidad de la educación, queremos defender nuestros fondos de jubilación, tenemos que articular una lucha unitaria a todos los trabajadores. Nosotros creemos que sería un grueso error caer en la trampa del gobierno. El gobierno quiere enfrentarnos con la opinión pública y ha pretendido arrastrarnos a la huelga. Lo que ahora corresponde es masificar las movilizaciones callejeras, incorporar a más padres de familia, trabajadores. Lamentablemente se pinta una nueva jornada o una semana en la sede de gobierno conflictiva por todas estas movilizaciones que pueden haber de los maestros si no se da una solución en el diálogo previsto para las 19 horas de este día lunes convocada por el Ministro de Educación. Escuchábamos al Maestro de la Paz que decía que también se va a sumar el tema de la gestora pública. No se confía en la administración de recursos por parte del Estado. A este tema también salió a referirse el gerente de la gestora pública, el doctor Jaime Durán, quien garantiza los recursos del pueblo boliviano y los aportantes por parte de la gestora pública. Hay una buena administración que se va a demostrar, dice él, a partir del mes de mayo. Informa de que los aportantes ya no serán descontados en el 1,31% que pagaban antes a las AFPs y ese porcentaje sumará la renta de jubilación que se podrá cobrar desde el mes de junio del 2023, señaló el señor Jaime Durán, gerente de la gestora pública. Establece dos plazos. El primero, septiembre de 2022, para el arranque parcial, hemos cumplido. Desde entonces estamos trabajando con más de 30 mil asegurados y más de 9 mil empresas que ya están cotizando con un fondo que bordea los 5 millones de dólares. En ese sentido, el decreto también plantea que desde mayo del 2023 ya debemos administrar la totalidad del sistema integral de pensiones para lo cual informar a la población que tenemos un 90% en el avance del proceso de inmigración. El 2 de mayo empezamos el proceso de recaudación. Actualmente todos los jubilados están aportando o están pagando una comisión a las AFPs del 1,31%. Para tener un orden de cifras de una pensión de 3.500 bolivianos, eso significa 46 bolivianos, o para tener la sumatoria total, anualmente los jubilados le pagan a las AFPs 73 millones de bolivianos. Desde el funcionamiento de la gestora, esos 73 millones de bolivianos se quedan en los bolsillos de los jubilados. Cuando nosotros explicamos esto a los jubilados, ellos se dan cuenta que hay un beneficio directo. Como nosotros entramos a operar desde mayo, nosotros la planilla de mayo ya la vamos a pagar en junio. Entonces eso quiere decir que este descuento, ¿no es cierto? Para quien me entienda la población, digamos, de una pensión de 3.500 bolivianos, le estaban descontando 46 bolivianos. Tomando en cuenta el resto de las variables, recibía 3.454 bolivianos. En cambio ahora, lo que va a recibir son los 3.500 bolivianos, que puede parecer una cifra pequeña, pero en realidad 46 bolivianos equivale a 90 panes. Eso quiere decir que los jubilados, que muchas veces ayudan a las familias, ya se van a poder hacer cargo del pan de la familia, y ese es un aporte importante que van a tener nuestros jubilados. Hay repercusiones políticas con respecto a este rechazo a la gestora pública. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, justifica la desconfianza que tiene la población, o por lo menos gran parte de los aportantes, con la gestora pública, empezando por el sueldo elevado que tiene el gerente de esta institución, el señor Jaime Durán, porque no puede ser que gane más que una autoridad electa, es decir, 35.000 bolivianos. Además de ello, espera de que el gobierno, el poder ejecutivo y legislativo, puedan tomar en cuenta el pedido de los aportantes de decidir ellos quienes administran sus recursos, en este caso, los aportes de jubilación. Considero que la gestora ya se está convirtiendo en la gastora, porque prácticamente acá el gerente general de la gestora gana 35.000 bolivianos, más que una autoridad electa por el voto ciudadano, y al mismo tiempo se corre el riesgo de que el actual gobierno meta mano en esta gestora, y en este caso gaste el dinero que realizan los aportantes. Entonces, prácticamente hay mucha desconfianza en esta gestora que prácticamente se está convirtiendo en una gastora en el país. Bueno, entiendo que son proyectos de ley que sin duda lo que pretenden es cuidar, en este caso, el dinero de los aportantes. Como comunidad ciudadana también hemos presentado un proyecto de ley para que la ciudadanía en este caso decida si va a realizar sus aportes en la gestora que es público o en la AFP que es privado. Entonces, hay varias propuestas que se las tendría que tomar en cuenta. ¿Qué dice el diputado del MAS, Renan Cabezas? Él dice que comparte el pedido de los jubilados de ser parte del directorio de la gestora pública para poder controlar de mejor manera sus recursos económicos. Es decir, el hecho de ser parte de este directorio va a permitir tomar decisiones como trabajadores y poder realizar una mejor fiscalización ante la gestora muchos cuestionamientos con las que ya empieza la gestora pública y esta desconfianza por parte de la mayoría de los aportantes de cuál va a ser el destino de sus aportes de jubilación. Es correcto que los audistas en este caso los que usamos para nuestra edad adulta conozcamos la verdad de los hechos. Es correcto que los jubilados participen no sólo como control social sino como parte activa y tomen sean también las personas que decidan respecto a los recursos que ellos han ahogado durante muchos años. Yo pienso que es legítimo el planteamiento que hacen los jubilados. No tienen razón, están en su derecho y yo pienso que es legítimo su demanda. Sólo siendo parte de la directiva podrían también tomar decisiones ellos. ¿Respecto a qué? a sus dineros a sus dineros. Vamos a cambiar de información lo hacemos con el Tribunal Supremo Electoral a través de su vocal Dimea Achukimia informó de que este sábado 8 y domingo 9 de abril se habilitó todas las oficinas del Tribunal Supremo para que aquellos postulantes a elecciones judiciales puedan sacar todos los requisitos documentos necesarios para poder habilitarse o presentarse como candidatos a las altas magistraturas a nivel nacional. En tal sentido hay por ejemplo requerimientos como los certificados que se emiten de nacimiento de no militancia no candidaturas y de padrón electoral. Vamos a escuchar el informe por parte de la vocal Chukimia quien anunció que se recibió 364 solicitudes de trámites de postulantes a elecciones judiciales. La plena del Tribunal Supremo Electoral ha determinado abrir las puertas del Tribunal Supremo Electoral los tribunales electorales departamentales y el servicio de registro cívico para atender a los posibles postulantes a la convocatoria que ha realizado la asamblea. En ese entendido hasta ayer por lo menos teníamos 364 pedidos en todo el país de ciudadanos que se van a postular a estos cargos al que ha convocado la asamblea. Nosotros como órgano electoral entregamos el certificado de nacimiento original el certificado de no tener militancia en este caso y también el certificado de empadronamiento que son tres documentos que pide la asamblea en su convocatoria. Entonces hemos dispuesto que nuestros funcionarios estén en las oficinas. Inmediatamente el certificado de nacimiento en lo que demore el hacer la consulta en el sistema unos 10, 5, 10 minutos el empadronamiento de igual manera si el ciudadano ya está empadronado solamente se imprime el certificado de empadronamiento se autoriza por el responsable y se le entrega y de igual forma el certificado de nacimiento que es de forma inmediata. Entonces había en el pasado que se tenían que hacer algunas consultas y era muy largo el trámite sin embargo ahora ya es un poco más rápido. Se cumple 11 días desde el inicio de recepción de documentos de postulantes a las magistraturas del país. Recién este día este pasado sábado se presentó el primer postulante al Tribunal Supremo de Justicia hablamos de Hermes Flores Eues este doctor de 39 años de Tarija quien presentó su documentación pertinente para presentarse al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia es el primer aspirante a magistrado que registra su postulación este 15 de abril concluye la recepción de inscripciones y solamente hasta el momento según el reporte de este fin de semana se presentó un solo aspirante a magistrado es un varón de la ciudad de Tarija o se representa al departamento de Tarija está postulando al cargo del Tribunal Supremo de Justicia es el primer postulante que tenemos el día de hoy sábado así mismo informar que el día de hoy y mañana atenderemos de horas 8.00 a 12.00 bueno el sobre viene completamente cesado nosotros solamente verificamos en esta instancia la nota de presentación así como la fotocopia de cédula y la forma de presentación es decir el rótulo en el sobre sí que hay algunas instituciones involucradas en otorgar los certificados documentos que están atendiendo el día de hoy y mañana algunas que nos han hecho llegar sus notas además indicar que el próximo 15 de abril a horas 12.00 concluye esta fase de inscripción postulación y mañana es de horas 8.00 a 12.00 y desde el lunes estamos de horas 8.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 el vocal del tribunal supremo electoral Tawichi Tawichi informó de que este órgano del estado solicitó al ejecutivo 183 millones de bolivianos de presupuesto económico para llevar adelante las próximas elecciones en el mes de octubre de este año 2023 esperan de inmediato lo más pronto posible una respuesta por parte del gobierno principalmente del ministerio de economía para ir realizando las programaciones pertinentes que están señaladas hasta este fin de mes para llevar adelante estas elecciones judiciales en el país si nosotros como tribunas proelectoral hemos emitido ante el ministerio de economía un presupuesto para estas elecciones judiciales 2023 por el monto de 183 millones de bolivianos los cuales van a ser utilizados durante todo el proceso electoral tengo que señalar que de esos 183 millones de bolivianos en la gestión 2017 eran 125 millones entonces hay un incremento de 58 millones respecto al presupuesto del año 2017 el año el año el año 2017 el presupuesto en la partida de publicidad era de 25 millones para la difusión de méritos este año estamos presupuestando alrededor de 12.5 millones de bolivianos ¿no? y esperamos que el ministerio de economía pueda aprobar estos recursos porque la primera actividad del calendario electoral que va a arrancar este 22 de abril ¿no? la primera actividad es el empadronamiento masivo el ministerio de economía debería aprobar este presupuesto en los próximos días hasta antes de la aprobación del calendario electoral hasta antes de la aprobación de las elecciones electorales judiciales que va a realizar el tribunal supremo electoral vamos a la primera pausa de este informativo en domingo y a retornar vamos a estar con las palabras del ex presidente Evo Morales quien nuevamente ha remetido contra el gobierno del presidente Arce más precisamente contra el trabajo del ministro de gobierno con lo que concierne al Chapar al retornar vamos a estar con el ministro o más bien con Evo Morales haciendo duros cuestionamientos nuevamente contra el gobierno del presidente Arce